Así que Kelvin Peñaló, te conocí a través de Twitter, pero tú nos vienes desde la República Dominicana. Cuéntanos un poquito acerca de dónde vienes. Bueno, gracias por darme la oportunidad de estar aquí, Mirka, a todo el equipo que está aquí, a este colega y con pueblano que tenemos aquí, compatriota. Me siento muy honrado y venimos desde Santo Domingo, desde el programa Happy Team, transmitido en Colorvisión con Vivian Fatule, Charles San Miguel, que están todos en sintonía. Ay, saludos, saludos a todos ustedes. A todas esas personas y haciendo un tour de entrevistas donde nosotros venimos y entrevistamos a las personas que están siendo de incidencia aquí en los Estados Unidos o cualquier otra parte del mundo y venimos a hacer eso para que la persona lo conozca un poco más de cerca y vean la personalidad Happy que tienen esas personas. En este caso le toca a Mirka y ya. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Y cuándo va a salir el programa entonces que hagamos hoy? No, este programa sale de lunes a viernes, pero las entrevistas van saliendo semanal. Inmediatamente ya se vayan pasando unas tras otras, se van a ir promocionando por Twitter y tú vas a recibir ese tweet diciendo hoy en Happy Team vas a ver el personaje Happy, Mirka de Llanos. Ay, qué bonito. Bueno, para las personas que nos escuchen desde otros lugares pueden ya comenzar a seguir por Twitter a Kelvin Peñaló, pero bueno, sin la ñ, ¿verdad? Peñaló en Twitter. Muchísimas gracias desde Colovisión. Sí, así es. Así que saludos a toda la linda gente que está en sintonía ahora mismo desde República Dominicana y enseguida cuando terminemos el programa, entonces nos vamos contigo, Kelvin. Así es, gracias a ti. No, gracias a ti. Bueno, Jorge, a ver, yo quiero...